Arquitect Un arquitecto Un arquitect Un administrador Un administrador Abed Un veterinario El dentist Un dentista Enurce Una enfermera Abilda Un albanyil Achef Un chef Un ingenier Un ingeniero A soldier Un soldado A journalist Un periodista A factory worker Un trabajador De fábrica A goya Un abogado A football player Un futbolista A bank manager Un gerente Un gerente bancario A shop assistant Un dependiente Una dependienta A model Un modelo A doctor Un doctor Un doctor A musician Un músico A hairdresser A hairdresser Un peluquero Un peluquero A whiter A whiter Un camarero Una camarera A pilot A pilot Un piloto A pilot Un piloto A flight attendant A teacher A teacher Un profesor Un profesor Juntan Juntan Un contable A taxi Driver Un taxista A guide Un guía Suscríbete A mis canales A mis canales De youtube Rafael Corcoles Canal de alemán Facebook Canal de alemán Instagram Corcoles García Rafael Arquitect Un arquitecto Un arquitect Un administrador Un administrador A vet Un veterinario A dentist Un dentista A nurse Una enfermera A builda Un albanyil A chef, un chef An ingenier, un ingeniero A soldier, un soldado A journalist, un periodista A factory worker, un trabajador de fábrica A goya, un abogado A football player, un futbolista A bank manager, un gerente bancario A shop assistant, un dependiente, una dependienta A model, un modelo A doctor, un doctor A musician, un músico A hairdresser, un peluquero A waiter, a waitress, un camarero, una camarera A pilot, un piloto A flight attendant, una azafata A police officer, un oficial de policía A receptionist, un recepcionista A teacher, un profesor A teacher, un profesor A actor, un actor A cleaner, una limpiadora A day officer, un co- favorite A conta, un co- A taxi driver, un co- A taxi driver, un co- A guíder, 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 un co- Mis canales de YouTube, Rafael Córcoles, canal de alemán, Facebook, canal de alemán, Instagram, Córcoles García Rafael. Architect, un arquitecto, un arquitecto, un administrador, un administrador. A Bet, un veterinario. A Dentist, un dentista. A Núrce, una enfermera. A Bilda, un albanyil. A Chef, un chef. An Ingenier, un ingeniero. A Soldier, un soldado. A Journalist, un periodista. A Factory Worker, un trabajador de fábrica. A Golla, un abogado. A Football Player, un futbolista. A Bank Manager, un gerente bancario. A Shop Assistant, un dependiente, una dependienta. A Model, un modelo. A Doctor, un doctor. A Musician, un músico. A High Dresser, un peluquero. A White Ter, a White Teres, un camarero, una camarera. A Pilot, un piloto. A Flight Attendant, una azafata. A Police Officer, un oficial de policía. A Recepcionist, un recepcionista. A Teacher, un profesor. A Actor, un actor. A Cleaner, una limpiadora. A Kuntan, un contable. A Taxi Driver, un taxista. A Guide, un guía. Suscríbete a mis canales de YouTube. Rafael Córcoles, canal de alemán. Facebook, canal de alemán. Instagram, Córcoles García Rafael. Arquitect, un arquitecto. Arquitect, un administrador. Arquitect, un administrador. Arquitecto, un veterinario. Arquitecto, un dentista. Arquitecto, un dentista. Arquitecto, una enfermera. A builder, un albañil A chef, un chef An engineer, un ingeniero A soldier, un soldado A journalist, un periodista A factory worker, un trabajador de fábrica A loya, un abogado A futbol player, un futbolista A bank manager, un gerente bancario A shop assistant, un dependiente A model, un modelo A doctor, un doctor A musician, un músico A hairdresser, un peluquero A waiter, a waitress Un camarero, una camarera A pilot, un piloto A flight attendant, una azafata A police officer, un oficial de policía A recepcionist, un recepcionista A teacher, un profesor A teacher, un profesor A actor, un actor A cleaner, una limpiadora A cleaner, una limpiadora A juntan, un contable A taxi driver, un taxista A guide, un guía Suscríbete a mis canales de YouTube Rafael Córcoles, canal de alemán Facebook, canal de alemán Instagram, Córcoles de García Rafael Arquitect, un arquitecto An architect, an administrator Un administrador A vet, un veterinario A dentist, un dentista A nurse, una enfermera A builder, un albañil A chef, un chef An engineer, un ingeniero A soldier, un soldado A soldier, un soldado A journalist, un periodista A factory worker, un trabajador de fábrica A golla, un abogado A football player, un futbolista A bank manager, un cliente A bank manager, un gerente bancario A shop assistant, un dependiente, una dependienta A model, un model A doctor, un doctor A musician, un musician A musician, un músico A pilot, una camarera A pilot, un pilot A pilot, un pilot A oficial de policía A oficial de policía A recepcionist, un recepcionista A teacher, un profesor A teacher, un profesor A teacher, un profesor A actor, un actor A cleaner, una limpiadora A font, un artista A contant, un contable A š orthogonal A taxidraderh, un taxista A executor de policía A護are, un taxista Aягici, un협 Isa A guide, un guía A guía Gracias por ver el video. Un arquitecto, un administrador, un administrador, un veterinario, un dentista, un urse, una enfermera, un builder, un albañil, un chef, un chef, un ingeniero, un ingeniero, un soldado, un soldado, un journalist, un periodista, un Alexa, un factory worker, un trabajador, un trabajador de fábrica, Agolla, un abogado A futbol player, un futbolista A bank manager, un gerente bancario A shop assistant, un dependiente, una dependienta A model, un modelo A doctor, un doctor A musician, un músico A hairdresser, un peluquero A waiter, a waitress, un camarero, una camarera A pilot, un piloto A flight attendant, una azafata A police officer, un oficial de policía A recepcionist, un recepcionista A teacher, un profesor A actor, un actor A actor, un actor A cleaner, una limpiadora A contant, un contable A taxi driver, un taxista A guide, un guía Suscríbete a mis canales de YouTube Rafael Córcoles, canal de alemán Facebook, canal de alemán Instagram, Córcoles García Rafael Arquitect, un arquitecto Arquitect, un arquitecto Arquitecto, un administrador A vet, un veterinario A dentist, un dentista A nurse, una enfermera A builda, un albanyil A chef, un chef An engineer, un ingeniero A soldier, un soldado A journalist, un periodista A factory worker, un trabajador A factory worker, un trabajador de fábrica A lawyer, un abogado A football player, un futbolista A bank manager, un gerente A bank manager, un gerente bancario A shop assistant, un dependiente Una dependienta A model, un modelo A doctor, un doctor A musician, un músico A musician, un músico A hairdresser, un peluquero A waiter, a waitress Un camarero, una camarera A pilot, un piloto A pilot, un piloto A flight attendant, una azafata A police officer, un oficial de policía A receptionist, un recepcionista A receptionist, un recepcionista A teacher, un profesor A actor, un actor A actor, un actor A operadora A fundadora A fundadora A fundadora A fundadora A taxi driver, un taxista A guía A guía A guía A guía A guía A guía